Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado El santo negro ha escapado con todos los chimbangueros Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado El santo negro ha escapado con todos los chimbangueros San Benito se escapó bien temprano de la catedral Chimbangueros con el van a gozar, la fiesta del santo negro empezó Chimbangueros con el van a tocar, la fiesta del santo negro empezó Chimbangueros con el van a tocar, la fiesta del santo negro empezó Chimbangueros con el van a tocar, la fiesta del santo negro empezó Chimbangueros con el van a tocar, la fiesta del santo negro empezó Chimbangueros con el van a tocar, la fiesta del santo negro empezó Chimbangueros con el van a tocar, suena lo mejor Chimbangueros con el van a tocar, suena lo mejor Chimbangueros con el van a tocar, suena lo mejor Chimbangueros con el van a tocar, suena lo mejor Chimbangueros con el van a tocar, suena lo mejor Mayor, ¡eh! Vamos a todo el mundo aquí en el estudio a bailar con Mopasa Gaca, ¿cómo dice? ¡Hey! Al negrito van bailando al son de los chimpangleros Y negro lo van bailando todos los sanbeniteros Al negrito van bailando al son de los chimpangleros Y negro lo van bailando todos los sanbeniteros ¡Muy compay, cómo dice! San Benito se escapó bien temprano de la catedral Chimpangleros, ¿cómo le van a tocar? La fiesta del santo de que empezó ¡Sabenito! Suenalo ¡Chimpangleros! Suena tu tambor ¡Sabenito! Suenito, ¿cómo baila? ¡Chimpangleros! Báilalo mejor, cosita, ¿ve? San Benito se escapó bien temprano de la catedral ¡Chimpangleros, ¿cómo le van a tocar? La fiesta del santo de que empezó ¡Sabenito! Suena tu tambor ¡Chimpangleros! Suenalo al tambor Suenalo y chimpangleros con bocosa ¡Chimpangleros! Algo para el tambor ¡Mayorueva! ¡Guasacaca! San Benito se escapó bien temprano de la catedral ¡Chimpangleros, ¿cómo le van a tocar? La fiesta del santo de que empezó ¡Sabenito! ¡Chimpangleros! Suena lo mejor ¡Sabenito! ¡Sabenito, ¿cómo baila? ¡Chimpangleros! ¡Y vamos a gozar el mambito como esa caga! ¡Gracias! 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 ¡O RTP Madeira! ¡Eh! ¡Isequivo! Yo quiero escuchar aquí toda la gente en el barco ¿Cómo dice allá? San Benito Vamos todos un suave San Benito Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vosa Coca! ¡Epa! ¡Fue ser lo mejor!